Se me sube, se me vuelve a parar Ya me dijo Doña Rosa que conmigo no va a viajar Porque siempre que ella se sube, se me vuelve a parar Se me para, se me para, se me para de bajada Y no quiere arrancar Se me para, se me para, se me para de subida Y no quiere arrancar Ya me dijo Doña Rosa que conmigo no va a viajar Porque siempre que ella se sube, se me vuelve a parar Ya me dijo Doña Rosa que conmigo no va a viajar Porque siempre que ella se sube, se me vuelve a parar Y en mi casa yo tengo una carcata, yo tengo una carcata Que se fue a trabajar Y en mi casa yo tengo una carcata, yo tengo una carcata Que se fue a trabajar Ya me dijo Doña Rosa que conmigo no va a viajar Porque siempre que ella se sube, se me vuelve a parar Ya me dijo Doña Rosa que conmigo no va a viajar Porque siempre que ella se sube, se me vuelve a parar Se me va, se me para, se me para de bajada Y no quiere arrancar Se me para, se me para, se me para de subida Y no quiere arrancar Ay, ya me dijo Doña Rosa que conmigo no va a viajar Porque siempre que ella se sube, se me vuelve a parar Ya me dijo Doña Rosa que conmigo no va a viajar Porque siempre que ella se sube, se me vuelve a parar Y esa guitarra Puesta Cesar Repita musica 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 ¡Gracias! 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 ¡Y llegó el calor! ¡Llegó el calor! Los Kimber de Guerrero ¡Gracias!